El título de la comunicación que vamos a presentar es Realidad aumentada y robótica educativa aplicadas a la educación infantil para el desarrollo de inteligencias múltiples. En primer lugar, debemos saber lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología, una tecnología que nos permite incorporar elementos virtuales que nos permiten modelos tridimensionales en nuestro contexto real. ¿Para qué? Para amplificarlo, reforzarlo, potenciarlo, mejorarlo y así ofrecer a nuestro alumnado un escenario mixto de aprendizaje que le ofrezca, por un lado, estímulos desde el contexto real y estímulos desde el contexto virtual. Esta comunicación la hemos enfocado hacia el desarrollo de las inteligencias múltiples haciendo uso, otra vez, de tecnologías como la realidad aumentada y la robótica educativa. Las inteligencias múltiples son las propuestas por Howard Garnett, las 8 inteligencias múltiples. A continuación, vamos a pasar a presentar las diferentes aplicaciones de realidad aumentada de las que podemos disponer en un aula de educación infantil a través de dispositivos móviles con sistemas operativos IOS o Android y también un programa de ordenador Aumentati Autor basado en esta tecnología de realidad aumentada. Vamos a presentar en primer lugar la aplicación móvil Aume. Para ello, vámonos a la pantalla del tablet. Nos vamos a la pantalla del tablet y vamos a ver cómo funciona esta aplicación. Aume. Entramos, ejecutamos la aplicación. Vamos a generar o crear un escenario de realidad aumentada. Para ello, he imprimido esta plantilla oficial, esta plantilla oficial de la página de Aume. Aunque podemos crear cualquier otra plantilla, cualquier marcador, podemos crear cualquier marcador en la portada de un libro, en la página de un libro de texto para aumentar o amplificar esa información de la que disponemos en el libro. Vamos a crear un escenario de realidad aumentada. Para ello, tengo preparado una serie de modelos tridimensionales que ya he cargado previamente. En la aplicación, vamos a elegir el robot. Aquí lo tenemos sobre la plantilla. Vamos a voltearlo. Para ello, le damos a girar la barra de herramientas de abajo. Le damos a girar. Aquí lo tenemos. Vamos a disminuirlo de tamaño. Lo disminuimos de tamaño un poquito más. Lo podemos girar con dos dedos. O bien, lo podemos girar moviendo la plantilla. Vamos a poner más pequeño porque vamos a introducir otro elemento virtual en nuestro espacio real. Para ello, tenemos que hacer clic en añadir escena. Añadir a la escena. Aquí lo tenemos. Añadir a la escena. Elegimos otro elemento. Una vaca. Vamos a voltearla. Vamos a girar. La posicionamos en el espacio. Los dos objetos tridimensionales los posicionamos aquí en el espacio. Aquí tenemos un escenario ya de realidad aumentada. En los que, en este escenario, hemos integrado estos elementos virtuales tridimensionales para complementar y aumentar este escenario de aprendizaje. Esta sería la aplicación Aumen. Ahora vamos a pasar a la aplicación Aurasma. Yo propongo al profesorado de Educación Infantil aumentar las páginas de los cuentos. Vamos a ampliar una página de un cuento. Vamos a añadir un personaje, un modelo tridimensional que vamos a incorporar en la historia. Para estimular de ese modo la creatividad del alumnado. Vamos a emplear, en este caso, Aurasma. Entramos en Aurasma. Voy por aquí. Aquí. Por esta diapositiva. Ya se ha ejecutado la aplicación Aurasma. Hacemos clic en el símbolo más. Creamos un marcador. Vamos a ajustar la zona o el espacio que constituye ese marcador. Aquí, concretamente. Cuando este círculo blanco se coloque en la sección o en la zona verde, quiere decir que este marcador es óptimo y adecuado para generar ese escenario de realidad aumentada. Una vez que ya hemos situado el marcador aquí, hemos ajustado, le damos al obsturador. Parte inferior central. Podemos elegir modelos tridimensionales que aparecen por defecto en la galería de Aurasma. Que parecen muchos. Que disponemos de muchos modelos tridimensionales. O bien podemos incorporar un elemento multimedia procedente de nuestra galería. Aquí tenemos. Yo en este caso voy a incorporar un modelo tridimensional. Vamos a introducir este personaje. Este personaje. A continuación le damos a seleccionar. Seleccionar. Y posicionamos el personaje donde queramos, en el espacio. Ahí está. Aquí lo vamos a posicionar. Lo podemos ampliar de tamaño. Lo voy a dejar aquí en este tamaño. Le damos a próximo. Próximo. Le damos un nombre. Por ejemplo, U. Lo podemos poner privado o público. En este caso le voy a dejar esta escena de reglamentado. La voy a poner privada. Si lo queremos publicar, tendríamos que compartir una URL. Para que cualquier persona desde su dispositivo. Con la aplicación Aurasma instalada. Una vez que escanee ese marcador que hemos creado. Aparezca o emerja el modelo tridimensional. Continuamos. Le damos a Submit. Submit. Siguiente paso. Y por último le damos a Down. Ahora, ¿cómo vemos ese escenario de realidad aumentada a partir del marcador que hemos creado? Le damos al obturador. Le damos a la parte inferior central. Y escaneamos. Aquí lo vemos. Este es el modelo. Aquí lo vemos de frente. Fijaos. Con bastante detalle se ve. Y se incorpora en la página de un cuento. Volvemos a recuperarlo. Ahí. Y ahí lo vemos. Lo mismo podemos hacer con un vídeo que queramos incorporar con información complementaria o adicional. Vamos ahora a la otra aplicación que tenemos aquí preparada que sería Kiber. Kiber también dispone de su página web, a partir de la cual nosotros imprimimos las láminas que posteriormente nuestro alumnado coloreará. Y está trabajando la psicomotricidad fina. Estas láminas y su escenario, sus personajes y ese escenario cobrará vida tras ser escaneado con la aplicación Kiber. Vámonos a la aplicación Kiber. Vamos aquí a la pantalla. Tengo las láminas preparadas aquí de Kiber. Las láminas preparadas y ya coloreadas previamente. Entramos en Kiber. Aquí lo tenemos. Kiber. Ahora le damos a este botón. Escaneamos la lámina. Y vemos como el personaje pues cobra vida. El alumno puede interaccionar con el personaje. Como veis, puede tocarlo. Se puede girar. Y ahora vuelve a tocar. Se monta y se desmonta. El robot. Ahí lo tenéis. También puede participar en un juego. Para trabajar la lateralidad. La orientación en el espacio. La precisión en los movimientos. La puntería. Aquí. Aquí. Aquí está trabajando esas habilidades. Este sería un juego que incorpora este escenario de ruido aumentada. Por otro lado tengo también otro lámino. También de Kiber. Vamos a entrar en Kiber. Y vamos a escanear. Vamos a dar al botón. Central. Elevamos el tablet. Y ya generamos el escenario. Aquí está el personaje. ¿Vale? Podemos interaccionar con él desde la pantalla. Podemos participar en un juego. Para trabajar destrezas de orientación espacial. ¿Vale? Precisión en los movimientos. Puntería. Lateralidad. Derecha e izquierda. Razonamiento lógico. Etcétera. Esta sería una aplicación de Kiber. Aplicación de realidad aumentada Kiber. Vamos a ver otra aplicación. Esta ya la hemos visto. Ahora vamos a ver Chromebill. En la misma línea de la anterior. También entramos en la página web oficial. Imprimimos las láminas. Las coloreamos con nuestros alumnos. Y posteriormente las escaneamos. Para ver sus elementos insertados en nuestro contexto real. Vámonos a... En este caso a Chromebill. Estoy en la pantalla del tablet. A Chromebill. Entramos en Chromebill. En apaisado. Ahora le damos a Play. El personaje en cuestión es Zoe del Mundo Marino. Con una serie de láminas y escenarios y contextos. Entramos en Zoe. Le damos a la flecha siguiente. Y generamos el escenario. Aquí lo tenemos. Aquí está el contexto. Contexto de aprendizaje aumentado. A partir de sus elementos. Vamos a recuperar otra vez. A ver. De aquí. Aquí lo tenemos otra vez. Este sería... El entorno de aprendizaje que se acaba de crear. Empleando la realidad aumentada. Por otro lado. Vamos a ver otro escenario. Con... Chromebill. Pero ciencia. En una situación de laboratorio. Play. Voy a entrar en la sección Classroom. Y a continuación vamos a ver el cuerpo humano. Es parte del cuerpo humano. Aquí tenemos el personaje. Este sería el personaje. Sistema muscular. Sistema muscular. Delantero, trasero. Sistema esquelético. Aquí lo tendríamos. También visualizable. Con bastante detalle. Esa sería una visión de contexto de relevo aumentada con Chromebill. La siguiente... Vamos a posicionar esto en el centro. Aquí. La siguiente serían las tarjetas. Las tarjetas de Flashcard. Para ver animales, cuyos nombres están en inglés y se asocian a las letras del alfabeto. Y especies de dinosaurios. Especies de dinosaurios. Vamos a la aplicación. Vamos a... Aquí. Y la aplicación se llama Flashcard. Flashcard. Las tarjetas ya las tendríamos impresas de la página web oficial. Las tarjetas asociadas a un animal cuyo nombre está en inglés. Le damos a comenzar. El nombre del animal es en inglés. Estaríamos trabajando en la enseñanza de idiomas. Aquí aparece la tarjeta asociada a cada uno de los animales en modelo tridimensional. Estas serían las tarjetas de Flashcard. Se ven con bastante detalle. Unos colores bastante atractivos para suscitar al aprendizaje. Por otro lado, vamos a ver las especies con la misma aplicación. Las especies de dinosaurios con la misma aplicación. Distintas especies de dinosaurios. El velociraptor. Ahí lo tenemos. Se mueve la plantilla y se mueven los modelos 3D. Ahí lo vemos visualizado. Por otro lado, podemos visualizar los planetas. Para ello, empleamos la plantilla. Algunos de los planetas los tenemos que hay más. Pero yo he imprimido esta lámina. Para ello, utilizamos la aplicación Flashcard Space. Esta de aquí. Vamos a comenzar. Aquí, comenzar. Y esta. Aquí vemos los planetas. ¿No? La siguiente aplicación sería ARDinopark y también AnimalCamp. Para incorporar diferentes especies de animales en nuestro contexto real. Vamos a ver. Primero, DinoPark. Vamos a entrar en el tablet. DinoPark. DinoPark. DinoPark la tenemos en la parte superior derecha. Aquí está. Aquí tenemos el Triceratops. El Triceratops. Aquí entra el Triceratops. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerle un poco de tierra en la base. Aquí. Lo vemos con bastante detalle. Vamos a darlo de frente. Y aquí tenemos el Triceratops. Aquí tenemos el Triceratops. La otra aplicación con la cual podemos incorporar todo tipo de animales también sería AnimalCamp. 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 Tendríamos todos estos animales para incorporar en nuestro contexto real. Todos estos. Vamos a incorporar, por ejemplo, un conejo. Aquí lo tendríamos. Aquí lo tendríamos. Vamos a girarlo. A voltearlo. Aquí lo tendríamos. Otro animal. Aquí lo tendríamos. Podríamos hacer una foto con cada uno de los animales. Esta sería AnimalCamp. Por otro lado, también seguimos con la fauna. Seguimos con los animales. Zaocazan. Para Zaocazan precisamos de una plantilla. Un marcador. A partir del cual emerge el modelo tridimensional correspondiente a ese animal. Vámonos a la pantalla. Aquí. Parte inferior izquierda. Zaocazan. Aquí lo tenemos. Y vamos a visualizar los diferentes animales. Están organizados por categorías. Por especies. Vamos a ver una familia de pandas. Una familia de pandas. Ahí está. Para estudiar cómo viven. Su esperanza de vida. Aquí lo tenemos. Que comen. Aquí tenemos la familia. La familia de pandas. Vamos a girarlo así. Así. Podemos introducir información acerca de si están extinguidos, si no están extinguidos, si hay pocos, si hay muchos. Su esperanza de vida. Su esperanza de vida. Aquí está la esperanza de vida. Por otro lado, el peso, la altura. Disponemos también de esa información del peso, de la altura. Por otro lado, también podemos elegir las condiciones atmosféricas en las que se encuentran esos animales. Condiciones atmosféricas. Aquí, en este caso, vemos que está nevando. Está nevando. Por otro lado, está lloviendo. Y otra escena ya soleada. Soleada. Quitamos la información adicional y vemos el escenario. Estos animales, lo podemos escuchar, los sonidos, los sonidos de los animales se pueden escuchar. Bueno, no es posible, pero sí. Bien, eso sería la aplicación FOCASAN. Otra aplicación que podemos emplear en el aula de educación infantil sería FaceYou, MSQRD y Tagar, basadas en el reconocimiento de rostros, inteligencia artificial y realidad aumentada. Esas tecnologías son las que emplea. FaceYou es muy interesante porque permite incorporar diferentes personajes para representar obras de teatro. Aquí tendríamos, aquí tendría yo el rostro de un muñeco. Puedo moverme y lo tengo perfectamente ajustado a mi cara. Aquí lo tenemos. Otro rostro. Puedes abrir la boca y la verdad que detecta el rostro con bastante precisión. En la misma línea está MSQRD, pero aquí no podéis incorporar ningún tipo de rostro. Solamente tenéis los de la galería. Aquí tenéis los rostros. Por otro lado, también para añadir accesorios, tenéis Tagar, añadir accesorios, representar alguna obra de teatro con vuestros alumnos. Primero, tiene que ajustar el rostro, tiene que reconocer vuestro rostro, la aplicación. Y a partir de ahí, ya os incorpora el accesorio. Os incorpora el accesorio. Y por último, habíamos también recopilado otro programa, que se llama Programa Aumentati Autors. Este ya es un programa de ordenador. Es un programa de ordenador gratuito. Que funciona con unos marcadores. Podéis utilizar todos estos marcadores que están aquí. Se pueden imprimir. Yo he imprimido este primero y este segundo. Por defecto, os van a aparecer estos modelos tridimensionales incorporados ya en formato 3DS. Podéis descargar modelos tridimensionales de galerías como Wear OS 3D o Archive 3D. Los descargáis en ese formato 3DS y los importáis aquí, a esta interfaz. Automáticamente, cuando ya hayáis importado esos modelos tridimensionales, los arrastráis al marcador correspondiente que tenéis impreso. Automáticamente, activáis la webcam, activáis la webcam, en este caso tengo este. Y le enseñáis a la cámara de la webcam el marcador para que emerja o surja el modelo tridimensional objeto de estudio. Sería este de aquí. Otro, por ejemplo, el sentido de la vista. Lo arrastramos. Lo dejamos ahí en el marcador. Le mostramos el marcador. Y aquí podríamos ver el sistema visual. Bastante detalle. Aquí lo tenemos. Ese sería el programa de ordenador Aumentate y Autor disponible para Mac y para Windows. Para ambos sistemas operativos. Por otro lado, también planteamos el uso de robots en el aula. Ya que estaríamos trabajando, además de las inteligencias múltiples, otras competencias, habilidades y destrezas, como son el razonamiento lógico, el aprendizaje basado en resolución de problemas, orientación espacial, programación y otros aspectos. Esta sería la comunicación que hemos preparado relativa a realidad aumentada y robótica educativa en el aula. Muchas gracias por vuestra atención.